Soy Cristian Nauntoft, ingeniero en ecología, me especializo en las energías renovables, puntualmente en la energía solar y junto con otros amigos, colegas, profesionales, desarrollé SolarMate. Mi nombre es Nicolás Hanfreis, soy diseñador industrial de la UBA y soy el encargado de la parte de diseño del SolarMate. SolarMate es un dispositivo, por llamarlo de alguna manera, que permite calentar el agua a través de los rayos del sol. Tiene un tamaño, un termo común, o sea, cuando le cargas el agua funciona como un termo común, básicamente, tiene la apariencia, un termo común, solo que en la mitad tiene un mecanismo que te permite abrirlo a la mitad y deja expuesto una ampolla de doble vidrio que está en el interior que contiene el agua y unos espejos reflectores en los cuales la luz se refleja y va a parar el calor a lo que está dentro de la ampolla de ese especial. Esto empezó más o menos en el 2006. Yo trabajaba con el arquitecto Fabián Garretta en energías renovables y un día fuimos a un congreso en Mar del Plata de energías solar y queríamos tomar mate. Y cuando vimos que no teníamos agua caliente, tuvimos que ir al balneario, hacer la fila, pagar y esperar a que el tipo use el gas o la electricidad para calentar el agua y ya trabajando los dos en el tema de energías renovables dijimos que es ridículo que habiendo tanto sol y tanta energía disponible ahí afuera en verano tenga que venir el gas de la Patagonia o la electricidad del Chocón para calentar agua en la playa. Empezamos a cruzar un par de ideas, hicimos lo que es una prueba de concepto muy básico, un caño de PVC, una lata, un tubo acrílico como para plasmar lo que habíamos dicho después se lo regalamos, como regalo de cumpleaños a un amigo en común pero por supuesto era un asco, lo que había hecho era un boque cuadrado. Mi parte estuvo bocadal, darle forma si se quiere de termo a todo este dispositivo. Las primeras reuniones eran en una pizzería allá por la zona de Cabildo y yo caía con los dibujitos, los chicos caían con su termo o sus piezas o las cosas que estaban desarrollando y entre medio siempre estaba la pisa ahí o corriamos la pisa o corriamos los termos, los dibujitos y trabajábamos siempre después de horas hasta largas horas. Como diseñadores trabajar con ingenieros es difícil ellos lo abordan desde la ciencia y desde la tecnología muy dura los hechos y las pruebas. Cristian venía a las reuniones con papeles y curvas que él había trazado para la geometría particular que tenía que ser así y así. Y yo desde mi lado sabía que de eso estaba ahí siempre en el tira y afloje de, bueno, si me dio 10 centímetros de margen yo le recorto un par de centímetros y le presentaba la propuesta porque a mí me parecía que quedaba más bonito y iba a ser más funcional y Cristian me decía, pero esto tiene 9 y no 10 como yo te dije. El modelo que tenemos actualmente es un punto de partida que nos permitió justamente en esas negociaciones cerrar todos los puntos sueltos que teníamos y bueno, esto está entero. Tiene buen diseño, tiene ingeniería muy buena y me parece que puede andar, entonces por eso sacamos al mercado. Hay una primera tanda de mil unidades que es la que se está comercializando que a la vez la estamos usando como prototipo o preserie para pulir detalles y ir gestionando ya una segunda tirada con todo el feedback de la gente y los clientes. ¿Qué queda casi adelante del proyecto? Bueno, mejorar este producto, desarrollar nuevos con más capacidad en mayor velocidad de calentamiento y desarrollar toda una línea de productos solares portátiles que siguen la misma concepción de esto que permitan el uso de la energía solar en la vida cotidiana.